De camino a Gocta. Lo de bueno es que el camino está en buen estado, no está barro, así es que el sendero está genial, está mi hermano, saluda la cámara, vamos a seguir avanzando, nos falta poco como unos 45 minutos, Jack, más, cuánto tiempo, dos horas, una hora, una hora por lo menos ya ya vamos caminando hasta llegar, será unos una hora y media por noche. Hay bastante turista extranjero, voy a ver a unas señoritas en la parte de adelante. Acá en un punto hallamos un letrerito del gallito de las rocas que abunda por estos bosques y eso nos da un mensaje de que debemos cuidar la fauna y la naturaleza. Seguimos avanzando. Creo que ya llegamos al mirador, ¿no? Ya llegamos al mirador, ¿no? Sí, posiblemente hasta más arriba. Justamente acá hay una casita, funciona como mirador, a ver, vamos a ver de qué se trata. Está bueno. Creo que posiblemente era como un restaurante. Vamos acá nuevamente una quebradita, riachuelo. No se puede notar el camino está en buenas condiciones, no está barro, lodo, fango, todo seguro. Hola, Jaco. Ahí está el editor del video. Vamos a ver a la vuelta. Vamos a esperar otra cuesta. Vamos a esperar otra cuesta. Vamos a esperar. Es del agua de la catarrata, ¿no? Buenos días. Buenos días. Mira ese chico tiene señal, ¿no? Justamente arriba hay un caballo. Ahí está el caballo. Seguimos. Podemos ver bastante, bastante turistas. Son los que ya van regresando. Otros que van viniendo. Bastantes turistas. Eso es importante. Buenos días. Buenas. Buenos días. Buenos días. Como les decía. Bastantes turistas. Buenos días. Están regresando. Es decir, que han salido temprano de Cocachimba. Y muchos como nosotros que recién están. Viniendo. Entonces. Seguiré el camino. Que según nuestros cálculos falta. ¿Cuántos, Jack? Unos 30 minutos. Y llegamos. 30 o 25 minutos. La verdad que también ya estamos cansados, ¿eh? Sí. Estamos caminando como una hora y media. Y más 25 minutos. O 30. Por lo menos dos horas. Seguimos. Por lo menos dos horas. Seguimos. Por acá. A ver. El cantidad de orquídeas viaco. Ya. Seguimos. Ahora vuelta. Tenemos. Una pendiente. Como les decía. Hay turistas. Salen con guía. la primer lugar. Bueno 90 minutos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Por fin estamos cerca Y miren eso Miren eso Ahí está Cerca Vamos por ello En nuestro camino Miren esa vista Genial Seguimos el camino Vemos que por esta parte el camino está como un poquito Un poquito como que había un desbarranco Pero miren esa belleza Esa preciosa caída de agua Se divide en dos partes Se divide en dos partes Una pequeña y una grande La primera caída Que tiene un aproximado de 450 metros De largo De altura Y la segunda caída tiene un aproximado de 720 a 750 metros Por ahí No estoy bien seguro de ese dato Si no sea por los árboles que están que lo tapan De la caída de agua Ya se logra ver Casi completa Entonces en unos 10 o 15 minutos ya Estamos al pie de la catarata Pero a pesar de todo el camino está a vacancia No está lodo O barro Está seco Está empedrado Jesús que está Está bien para caminar Buenos días No girls No hospital Gracias No 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 Vamos a hacer un poco de agua. punto de llegar unos 5 minutos podemos ver bastante bastante turista a pesar de la lluvia a pesar de la lluvia que nos agarró pero igual para bastante turista que está ingresando, otros que van saliendo y ahí podemos ver esta belleza que es la segunda caída ahora nos vamos a acercar más es siempre bueno prevenir con ponchos para agua como les decía es bueno siempre prevenir con ponchos de agua para una posible lluvia entonces estar protegidos por fin llegamos pocos minutos miren eso esa belleza de la naturaleza casi a llegar estamos puede ver que hay un poquito de lodo o barro pero todo bien si puede caminar wow Ahora, contemplen esto. Estas piedras están como un poquito peligrosas. Dejar con cuidado. Gracias. 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 Gracias.